Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Flores, soy profesor del Departamento de Deporte y Reglación de la Lucha Municipalidad de Ligar, junto con el profesor César Durán. Hoy vamos a implicar una rutina de ejercicio básica que se acorde en casita. Así es, les vamos a mostrar seis ejercicios, se los vamos a entregar a ustedes, realizando una buena ejecución, una buena técnica, para que ustedes en su casa lo puedan trabajar. Así que, vamos a continuación los ejercicios. Ahora vamos a mostrar los ejercicios de tren superior. Vamos a trabajar flexión de brazos, perfecto, con una bañante, entre comillas. Flexión de brazos, trabajo lateral, me tomo firme, apoyo de rodillas, nivel básico y bajo. Uno, dos, tres, perfecto. La bañante del ejercicio para que sea más avanzado, levanto rodillas. Un, dos, tres, perfecto. Un, dos, tres, perfecto. Con un trabajo de tracción. Muy bien. Fortalecimiento del corpo, la parte abdominal, medio. Vamos a entregar y bajo. Vamos a entregar y bajo. Con una sigla. Fierme. Buena posición. Bien. Punto. Arriba. Perfecto. Muy bien. Buena posición de la bañada abdominal. Controla sube, sube. Y bajo. Perfecto. Variante de este ejercicio. Me gano más bajito. Me gano más bajito. Perfecto. Buena posición. Arriba. Punto. Va. Perfecto. Muy bien. Recuerde la bañada abdominal firme. Y bajo. Si quiero que la bañada más fuerte. Perfecto. Muy bien. También en la parte superior tenemos tríceps. Ya. Porción medial. Tras de diferentes porciones. Ya. Aquí vamos a trabajar la porción básica. Rodilla. Junto. Los codos. Bien pegados. Y bajo. Perfecto. Tríceps. Muy bien. Trabajo de la bañada de tríceps más avanzado. Tenemos. Levanto las rodillas. Tríceps. Los hombros. Muy bien. Perfecto. Se levanta con cuidado. Esos fueron los tres ejercicios de hoy. Vamos a realizar una variante de peso muerto. Con posterior estocada o contacto. Ok. Se queda de la siguiente forma. Flexionamos nuestra cadera. Ya. Semi flexionando las rodillas. Llevamos nuestro glúteo hacia atrás. Y vamos. A buscar el piso. No es necesario. Que toquemos. Ok. Manteniendo siempre la espalda recta. Vamos acá. Regresamos. Y. Regresamos una estocada. Nuevamente. La rodilla en la estocada. En un ángulo de 90 grados. Aproximadamente. Vale. Te vuelvo una vez más. Debajo. Este sería el primero. Segundo ejercicio. Comienzo en el 2.11. Separo piernas. Bajo. Para realizar una sentadilla. y la rodilla real. Ok. De forma alterna. Si no pueden trabajar la sentadilla. Solo pueden trabajar con la elevación de rodillas. 3. Tercer ejercicio. Ya completando los 6. Que lo mencionamos. Eh. Vamos a trabajar. Una sentadilla. Con desplazamiento. Abilidad hacia adelante. Luego. Un desplazamiento. Atrás. Ok. Sería. Acá. Ok. Bueno. Agregamos. La flexión de los brazos. Eh. Para explicar también. Un poco. Como usar las habilidades superiores. Bíceps. Específicamente. Lo vuelvo a trabajar en casa. Con besos. Si se les hace. Muy fácil. Demuestro una vez más. Buena presión de cadera. Espalda recta. Mirada al frente. Nos colocamos de pie. Y volvemos al punto difícil. Eso sería. En los siguientes 3 ejercicios. Les hemos dejado los 6 ejercicios. Ahora. Vamos a hacer una recomendación de trabajo. Para ustedes. En la casa. Es que lo realicen. Durante un tiempo. De 30 segundos. Cada uno. Con pausas. De 15 segundos. Con cada uno de ellos. Ahora. Eh. Importante que. Lo realicen de forma alternada. Es decir. No. 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 superior, 3 superior, ok, de 30 segundos por un CD de casa. Recuerde que las variantes pueden ser de más básicas hasta más fuertes, recuerde que la capacidad física que tenemos es diferente a otras personas, si bien que sea gradual, si hay una variante que es muy recta, la acumular y el ejercicio lo acumular a que sea más rápido y efectivo a su capacidad física, recuerde que la táctica y activar el músculo siempre antes de un trabajo fuerte. Así es, nos vemos para una próxima cápsula, que estén muy bien.